La círcula sería similar, solo que para servicios de telefonía, internet y... Y que si ya se lo hacía, telefonía, internet... Televisión, joder. Y estoy hablando de la televisión y se me olvida. ¿Qué pasa? Gracias. Bueno, el proyecto que estamos llevando a cabo en ADMA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llevamos ya algunos meses con el proyecto. Ahora estamos a punto de adjudicar lo que sería la parte de llevarlo a cabo, de hacer las obras. Este proyecto se llama Implantación de una red de banda ultlancha en el municipio de ADMA. Toma eso. Bueno, al final es poner la firma óptica para que vaya a toda velocidad y que todo el mundo tengamos esos servicios. Ahora estamos en la primera fase. Es que empezaremos ahora cuando adjudiquemos ese concurso público y acabará en diciembre de este año. Es crear la infraestructura para todo ADMA. Sería crear la columna vertebral que sustente todo una vez que esté terminado. Por lo tanto, es la parte más delicada y donde más esfuerzos tenemos que hacer y vamos a hacerlo, claro. Está subvencionado por el fondo estatal, la inversión local. Entonces, los 780.000 euros prácticamente que cuesta esta primera fase, ya los tenemos. Perdón que me llevo las hojas. Bien, esta primera fase. Podemos decir que se subdivide por las tres fases. Pues, por decir así también, lo importante, el núcleo, el origen, el llamado data center en inglés, centro de datos, estará ubicado en el edificio de gestión de conocimiento que está en Izaza. Bueno, por ahora tenemos una infografía porque está en construcción. Y allí va a haber un aparato como este. Antes Foseles nos ha enseñado un dibujo. Esto sería una foto, un aparato de verdad. Me vais a permitir que beba agua. Gracias. Vamos a ver. Pues, ese aparato de ahí es donde se concentran todo lo... y por donde pasan todos los datos. Como hemos dicho, con 250 hilos en un aparato de estos enchufados, de ahí se utiliza las 8.000 conexiones que calculamos para el arma como máximo. Ese aparato también, junto con otros, nos conectarían con el mundo. Porque, claro, ¿para qué queremos una red de la leche si luego no sirve para comunicarnos con los demás? Entonces, todo pasaría por ahí. Son sistemas de alto rendimiento. Tienen sistemas para no parar en caso de fallos. Y, bueno, para que nunca nos quedemos sin conexión. Después, aparte de tener el centro de datos, hay que echar los cables de hilos de fibra. Bueno, en este caso sería la primera fase hacer la red central, la columna de toda la red, cuando ya esté acabada. Como hemos dicho, con 250 hilos en un cable, o dos o tres como mucho, sería suficiente. Lo que hay que hacer es, o lo que vamos a hacer nosotros, porque consideramos que es mejor, es enterlarlo bajo tierra. Para eso harían falta zanjas. Claro, ya estamos otra vez levantando calles, volviendo a meter tubos. Metiendo los cables, no, no es verdad. Para unos 15 kilómetros cuadrados, así que pueda tener ALMA, no sé si me equivoco. Bueno, la mitad, perdona. Bueno, ya estaba quitando terreno a Miami, perdón. Bueno, para esa extensión que tiene ALMA, como mucho, habrá que hacer linealmente un kilómetro, no llegará kilómetro y medio, de zanja nueva. Toda la demás nos la ahorlamos. ¿Por qué? Porque últimamente, durante los últimos años, ALMA ha tenido una política consensual con las empresas que hacían horlas y cambiaban las aceras y demás, de meter tubos vacíos para usos futuros. Vale, el futuro ya ha llegado. Estamos en el futuro. Vamos a utilizar esos tubos que están libres, o medio libres en algunos, para meter esos cables. Entonces, que, como hemos dicho, que como son pelos, o como pelos, mejor dicho, no son pelos, no ocupan tanto, entonces podemos meter los cables de un glosol no demasiado glosol, por ejemplo, como este micrófono, por aquí irían ciento y pico firlas fácilmente. Entonces, los vamos pasando por los tubos que ya existen, hacemos la zanja, lo que haga falta, bueno, que haga falta no, el kilómetro y pico que hemos dicho, y metemos los tubos. Después, tenemos unos armarios en la calle, o vamos a tenerlos, mejor dicho, de este estilo, que pueden ser de alto o algo menos que yo, donde ahí se van a interconectar los distintos hilos para empezar a distribuir. Se van a establecer en sitios estratégicos para que no hagan falta demasiados para dar servicio al pueblo. Con un armario de estos se calcula que se puede llegar a dar servicio a mil conexiones, sean hogares o empresas. Y una característica muy importante es que en estos armarios no va a haber ningún elemento, perdón, electrónico. Es simplemente enchufar y listo, porque hemos visto que son cristales donde se hace toda la división. ¿Qué conseguimos con que no haya elementos electrónicos? Nos evitamos que haya un origen de fallo. Los únicos elementos electrónicos que hay son, el aparato que os he enseñado antes, el de la central, y el que hay en cada casa o empresa, que es donde se reciben los datos. El emisor, que es el que genera el láser, y el receptor, como nos ha enseñado Echason, que es donde detecta si hay luz o no hay luz. Por lo tanto, no hay elementos electromagnéticos, nos ahorlamos puntos de fallo y nos ahorlamos mucho mantenimiento. No hay que cambiar esos elementos porque con el tiempo dejan de funcionar. Por último, en esta primera fase, un producto piloto, claro. Vamos a metalfir la óptica, vamos a hacer la red primaria, la columna arterial de todo, pero bueno, habrá que probarlo también. No vamos a poner todo y venga, vamos a esperar la segunda fase. No. Vamos a conectar unas 400 viviendas, como mucho, cerca de la central del edificio de gestión de conocimiento. ¿Por qué tan cerca? Para que cuanto antes llegue ese cable a esas viviendas y así podamos probarlo, y si hay algún inconveniente, pues corregirlo. En paralelo podemos seguir metiendo los cables por el resto del pueblo para hacer esa columna arterial de la red, y así ya para diciembre estamos en funcionamiento. Después, la segunda fase, estamos trabajando ya, haciendo el crédito para la segunda fase, que sería conectar cada nodo de esos que hemos visto, cada armario, con todos los portales de Arma. Bueno, en cada portal, pues, tenemos una cajita de estas, que en tamaño sería como una cabeza o así, un poquito más, sea en la fachada o sea en, ¿cómo se llama?, en el armario de comunicaciones que tienen los edificios modernos, y desde ahí se distribuye a cada hogar un cable en el que va el hilo de fibra óptica, que es finísimo, pero bueno, se le ponen unas cuantas capas para protegerlo. Se puede meter casi por cualquier agujerito que haya por el interior de la vivienda, porque hemos dicho que son finos, y además, como no le afectan las señales electromagnéticas, puede ir junto con cables de electricidad, no pasa nada, no se ve afectado. Esta segunda fase sería la más larga, la que más tiempo nos llevaría, porque hay que conectar cada uno de los portales, y se estima que la inversión total de establecer toda la ARLEF en ARMA estaría en torno a 6 millones de euros. Después de la segunda fase, ¿qué viene? Bueno, se está pensando en dotar también de conectividad a entornos rurales de ARMA, parques, bueno, en general zonas abiertas. Con la tecnología que hay hoy en día se piensa hacerlo con WiMAX, que bueno, puede que no suena que es, es una evolución de la tecnología Wi-Fi, que eso seguramente ya conocéis. Por ejemplo, en esta sala tenemos, como antes habían dicho, esa antena de ahí nos da conexión Wi-Fi. Y con esa tecnología WiMAX, que llega más lejos que el Wi-Fi, a más velocidad que el Wi-Fi, podemos llegar a caseríos, dar servicio en parques, zonas abiertas. Esas antenas las establecemos en algunos puntos, que las unimos con la firla óptica que ya tendremos, con el edificio donde estará la central, y así poder dar servicios parecidos que damos con la firla óptica, pero inalámbricamente. Bueno, por último decir que, que eso, que este proyecto es posible, la tecnología lo permite, lo vamos a hacer, y como ha dicho José Luis al principio, que queremos que las empresas de telecomunicaciones den servicio a los ciudadanos, y nosotros daremos servicios públicos a través de Sarlaez. Bueno, y agradeceros que habéis sido buenos, no nos habéis machacado mucho, porque esta es la primera vez que estamos así en público, y bueno, que ha estado bien. Gracias.